Puerto Vallarta continúa con su auge turístico y ejemplo de ello es que alrededor de mil jóvenes universitarios estadounidenses, conocidos como Spring Breakers, se encuentran en esta ciudad, mismos que convivirán con los más de 70 mil turistas nacionales que visitarán este destino de playa durante la Semana Santa. Y es que la belleza natural de Puerto Vallarta asombra a los jóvenes visitantes, tal como lo indica Jessica, turista de Idaho. Creo que es el mejor clima que haya tenido en mi vida, cielos azules, montañas hermosas, el océano, lo estoy amando. Jessica, ¿cómo ha sido la gente contigo? Es la gente más amable que yo he conocido en mi vida, son tan hospitalarios, increíbles, gente increíble. ¿Por qué escogiste Puerto Vallarta para disfrutar del Spring Breakers? Me encanta el contraste, hay muchísima gente maravillosa que nos trata muy bien, el océano, toda la experiencia es fascinante. Me has dicho que no es la primera vez que vienes a Vallarta. No, y seguiré viniendo. Y a pesar de las alertas de viaje que emite el gobierno estadounidense con respecto a la seguridad en este país, para los jóvenes turistas, México es un lugar seguro, así lo indica Spencer, un turista proveniente de Chicago. Yo creo que todos lo sentimos, somos amigos y yo me siento más seguro aquí que en Estados Unidos. Así es que venimos aquí a conocer gente, la de aquí, muy amables, muy amables. La hospitalidad del Vallarta, la belleza natural de la ciudad, es lo que cautiva a los Spring Breakers, quienes por varios años dejaron de asistir a esta ciudad, pero ahora están de regreso. Al respecto habla Darla, otra turista universitaria de Estados Unidos. Me siento muy segura aquí, cuando salía anoche los locales fueron muy amables. ¿Qué opinas sobre las advertencias de Estados Unidos que dicen que no vengan a México? Soy de Chicago, es un poquito peligroso allá, yo he estado en México antes y esas alertas son para cualquier país. Yo creo que los norteamericanos tienen temor de salir de Estados Unidos. Se prevé que durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, más de 157 mil turistas arribarán a esta ciudad dejando una derrama económica superior a los 2.600 millones de pesos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.